En total mundo Lo sabía, lo sabía, vamos, vamos, vamos ¡Oh, shit! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡El edificio este, el edificio este! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, shit! Hombre abatido Dos hombres abatidos Mutan abatido Macaco abatido ¡Ay, se ha levantado! ¡No asoméis, no asoméis, no asoméis! Macaco, coge de este hombre, por favor Llévalo para allá ¡Kino! ¡Kino! Necesito que cojas a Mutan Está herido aquí, porfa Poneos todos en gritar, venga Vale, estoy ¿Dónde está Mutan? ¡Mierda, mierda! Mierda, le han dado a Isildur Le han dado a Isildur Macaco, métete dentro, joder ¡Qué mentira es dentro, pobre hombre! ¡No puedo levantarme, ni un rato muerto! Por desen... Por... Todos llevan la misma ropa Este también lleva la misma ropa Señores, nuestros cadáveres hay que dejarlos aquí, eh Por más que me duela Coger las chapas Y nos recordaremos de venir a por ellos, ¿vale? Sí, ya traté de sacar alguna También Tenía... Cierre... Ha sido muy bestia Y se ha ido toda la mierda de gol ¿Dónde está mi cadáver? Ahí a la derecha, al fondo a la izquierda Ah, la ves ya metió en bolsa Fuck Ya no estoy en la puerta Oye, Rally Poi nos salvó, eh ¿Y sabéis por qué nos empezaron a disparar? No ¿Por qué nos escucharon? No, porque nos escucharon Oye, ahora que los metéis en bolsas de cadáveres Simplemente estáis haciendo que los tengamos que llevar, eh Por supuesto, es que los vamos a llevar, ¿no? Y si igualmente tenemos que venir aquí y después a buscarlos O sea, al menos ya... Pero en otro momento, porque... No, pero si os dije antes que dejábamos aquí los cadáveres Es que... Ay, Dios mío Ah, yo pensaba que era ahora Que íbamos a volver Nada, da igual Mira, ahora hay que llevarlos No, ahora... Señores, ahora la misión se enreda más Porque hay que llevar esto ¡Ay, no! Aún por encima Lo tengo ¿Qué? ¿Cómo que era un... ¿Era un civil eso? No, 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 no Lo que pasa es que era el último, yo creo Pero si tenía un arma, ¿cómo que era un civil? Pero que no Que eso es bueno Eso es gratitud 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 Ya me llevo esta bolsa Y vete tú al siguiente La casa de los muertos ¿Qué coño puso eso? Yo ¿Qué pasa? Lo de la casa de los muertos Vale ¿Quién está muerto? Quiero Tranquilo Acá compra chino Vale, señores Estoy marcando la zona de aterrizaje Porque con los cadáveres No llegamos al Z-Alpha Así que... Si perdemos el transporte Amén Habrá que robar un camión O varios Vale Vale una mierda ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 no Acabas de disparar al chino Eh, no No la tienes puesta ¿Dónde lleva la luz IR? Si mueres se te quita Aparte de que se te quita se gasta ¿Quién no vente pa'cá? ¿Quién no vente pa'cá? Que te quito muy bien No le he volado la cabeza de Milagros Porque eres malísimo ¿Quién no vente pa'cá, hombre? No, la verdad es que no Pongo en duda esa afirmación ¿La de que soy malo? No Yo también la pongo en duda Ninguna de esas La otra que dijo ahí De por medio no sé qué coño ha sido ¿Cuál? Ahora ya ni me acuerdo Tengo Alzheimer, lo siento ¿Alzheimer? ¿Puedo decir Alzheimer Como una persona normal? Eh, eh Eh, eh ¿Hablas tú de normal? ¿Eso es la luz de un vehículo o no? No, creo que ese es un compañero nuestro, pero... No, no, Dink Sí, ese es un compañero Señores Hay que ir moviendo los cadáveres Así que... Señores, venga A mover los cadáveres El mapa está marcado Claro, ¿me quieres decir ahora que no llevo micro dagger? Ah, sí ¿Vamos a ir a buscar el camión o vamos a llevar los cadáveres? Hay que llevar los cadáveres Y con los cadáveres buscar el camión No, ¿qué camión de...? Olvídate de camión Y vienen a recogerlo Ah, vale Ha dicho no sé qué El camión No sé qué No, dije No dije El camión Es una segunda opción Pero vamos Que hemos hecho dos misiones de reputación Para perderlas ¿Por...? ¿Por robar camión? Díselo a la IA Faltan dos cosas más Broino, broino, broino Maldá No, es que te iba a llamar ser lo que empece Price Ah... Jau, 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 jau Jau, 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 jau Jau, 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 jau Una pregunta ¿Alguien ha muerto dos veces? Jau, jau Oye, tú Que no lleva cadáver Vea por un cadáver Ya viene uno por un cadáver Alguien estaba ahí sin cadáver ¿Dónde está la bolsa? En la parte de atrás En el carawisque Civil, sálgase Esta zona está bajo peligro Ah, mierda Somos nosotros, imbécil LTG Espéritu Día Sabré Sabré Día ¡Listo! ¡La están disparando al helicóptero! ¡Genial! Una cortina de humo no le vendría mal ¡Movimiento Tortuga! ¡Sí, señor! ¡Ve, cepa! ¡Ve, cepa, anus, erectus y muchas cosas más! ¡Moltas otras más! ¡Pero bueno, eh, lo que toca! ¡Ve, muévete! ¡Francesco! ¡Que te muevi! ¡Zito! ¡Muoviti! ¡Muy veloce! ¡Andale, andale! ¡Andale, andale! ¡Tú sí que vale, nene! ¡Eh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se pongan en el tiempo? ¡S documentación! ¡Gracias! ¡Haz! ¡Gracias! всi en el tiempo! Venga, ya me escucharon. Tomen perímetro alrededor del helicóptero, ábranse bien para evitar percibir daño por si explota. Se abre cubriendo noviembre. ¿Fraes cubriendo eco? Sí, sí, no lo recuerdo. 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 Interrolo, embarcamos. afirmativo mierda señores perdimos apoyo aéreo fuck fuck todo el mundo arriba correcto a todas las unidades perdimos a limoncello bueno a limoncello me cago en dios tío maravillosa jugada requieres de sutura muta ya se pone no es malo gracias tenemos caché eh la palabra próxima me refiero donde espera estoy calculando la bomba pero hay suficiente bombas acá a ver si se ve Gracias. Gracias. Ha sido tensa, eh. A mí me han puesto la polla. ¿Qué? Que a mí me han puesto la polla dura. Me han venido unos recuerdos de Vietnam que vamos... ¡Vietnam! ¡Qué coño! ¡Vietnam! ¿What? ¡Negas! es verdad es una forma de hablar voy es que si dices eso es porque no es está en vietnam esto no tiene nada que ver con vietnam me siento insultated lo digo como si fuera un veterano pero se dice se suele decir me trae recuerdos de vietnam no me recuerda a vietnam eso te lo compro de que ese imbécil le lo haya dicho mal tranquilo todos somos imbécilis básicamente porque el enemigo luego esperó pero como seguía escuchando ruidos pues empezaron a disparar es que hay demasiadas ciudades es imposible efectivamente es más abro el mapa para no tener que escuchar la herida de ladybox ahora ya no tanto pero antiguamente me escuchaba aún o sea dejabas de escuchar el control porque es como que cuando abrías el mapa el sonido se te quedaba en la posición donde habías abierto el mapa que no se luego son donde se están uno de los demás amarillo la cerreja un poco no pasamos tú 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 dónde vas está o delantero el fruto de los filtros donde no hay caro pero os habéis dado cuenta que estas misiones suelen tener mucho tiempo muerto es la misma mierda que si hacemos misiones normales lo que lo que no te mola perdón que fue allá ya de todas formas pero que no habíamos de igual pero pudiera volado el momento de 1 listo listo con las ganas de hacer algún disparo pero pero es aprender de esto ya sabemos espacios cerrados ahora 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 hacemos hablamos de sus chicos chicos hay 10 11 minutos de diferencia del tiempo real al tiempo de juego soy el único que ve la casa no sé qué coño está pasando bueno yo le doy al botón venga y sacando cadáveres sacó mi cadáver ponerlos en los bordes uno no sé qué cojones ha pasado pero mi cadáver ha desaparecido porque los estoy cobrando directamente ya está me dice que no hay más creo que me ha cobrado hasta los que había dentro queda uno eh queda uno queda uno vale no hay que descargar ahora 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 ya está si apartad venga que va a salir vamos hacia los edificios ah y los paul no lo lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, el mapa es tochísimo, ¿vale? Eso lo tenemos claro. El problema es que si siempre tenemos que ir a hacer una ruta enorme porque nos mandan al sur y no tenemos nada de intermedio, no tiene ni puta gracia y no tiene ni sentido que el enemigo tuviera controlado el aeropuerto ni nada, así que voy a trabajarlo y haré que los aeropuertos sean aliados. Lo que pasa es que no haya capacidad porque nosotros no tenemos fuerzas aéreas en la zona y las fuerzas locales lo que tienen son helicópteros de transporte, ¿vale? Un poco ese rollo. Tenemos dos bases, una que está aquí y esta de aquí y la otra que hay al norte. Y luego hay una pista que es más tierra que pista, que bueno, eso no lo voy a tomar en cuenta, ¿vale? Y podremos usar esos puntos como puntos de reaparición. Miraré poner un TP con el mapa y que os salga que tenéis que escoger el punto donde queréis ir y dependiendo el día, si os avisa, si hay que ir a un sitio o a otro, ¿vale? Ok. Y... Sí, lo hacemos ahora. No, no, mejor en TS, así vamos cerrando el juego, porfa, que... Ahí cerrando, ¿sabes? Bueno. Es que encima de noche... Ah, bueno, mira, te puedes quitar... Bueno, da igual, me puedo quitar la visión de otro lado, a mí me da igual. Es simplemente sentarse y escuchar. No, sí, sí, por eso sí, me puedo quitar la visión de otro lado, a mí se vea la cosa. Venga, empezamos, pues... Dejad de usar la granada, pero, ¿vale? No, pero... ¿Quién es gracioso? Cristo. Cristo tú, Cristo Rey. A ver, empieza ya... Muta no puede hablar, ¿verdad? Es simple, venga. Vale.